El gobierno nos quiere someter. Sean más valientes y defiendan su postura con altura y asuman con responsabilidad las consecuencias de sus acciones. Todos contamos en este país, seamos mestizos o indígenas. Santa Cruz no es su fin. Señor gobernador y comité cívico, para que digan vamos a evaluar la relación de Santa Cruz con el Estado de Bolivia, sepan que Santa Cruz también es Bolivia. No incurra nuevamente en el delito de separatismo o de acción a la paz. Nuestras diferencias políticas no pueden poner en riesgo la unidad integral y territorial de nuestro país. Nuestras diferencias políticas no pueden poner en riesgo el desarrollo del país. 34 días, una autoridad que debe velar el bienestar del pueblo y el desarrollo del pueblo está todos los días paseando por las rotondas, haciéndose abrir el paso por todas las rotondas. ¿Qué va a informar de la Santa Cruz y al pueblo el gobernador de estos 33 días? Que no trabajó, que estaba en paro, que su consigna de lucha era censo de 2021, para que después digan ahora censo de 2024, invocamos y pedimos al pueblo de Santa Cruz, a la ciudad de Santa Cruz, a deponer las actitudes violentas, a deponer las actitudes agresivas, y levantar el pago y que vuelva la normalidad y la pacificación a la ciudad de Santa Cruz. Pero también pedimos y exhortamos a las instancias que corresponden a los ministros del área, pareciera que hay 20 totales gobiernos en la ciudad de Santa Cruz, pedimos que pongan mayor orden a la ciudadanía en que se encuentran en este momento, muchos ciudadanos humildes en la total intervención. Ahora bien, el censo, el censo está normado por la constitución política del Estado, y la ley del siglo XXVI del régimen electoral. Si nos remontamos más atrás, los diez últimos censos no han requerido una ley exclusiva para la realización de censos. Primero, nuestra constitución política del Estado, en su artículo 298, establece que la realización de los censos oficiales es una competencia privativa del nivel sectoral del Estado. Producto de ello, nuestro Ejecutivo emitió un decreto supremo que fija una fecha de mis censos. Segundo, respecto a la distribución de recursos económicos, es importante manifestar que dicho procedimiento se desarrolla de manera implícita y obligatoria tras los resultados del censo, que también ya lo establece en el decreto supera. Tercero, respecto a la asignación de escarios, ya la ley 026, establece que después de cada acceso nacional de formación y vivienda debe haber una modificación de circunstituciones y redistribución de escarios parlamentarios. Es decir, distribución de recursos y asignación de escarios parlamentarios por obligación imperativa tras los resultados finales se procede. En esta última parte, evidentemente, de acuerdo a la ley 026, el órgano electoral, teniendo los resultados finales, nos emitirá, nos planteará una propuesta de ley para el tema de la modificación de la norma electoral. Pero, ¿qué hacen los resultados finales? Bueno, todos se preguntaron, ¿ahora qué? Creo que mañana o más tarde, en sus primeras planas, que el presidente del Senado no está de acuerdo con la ley y que el presidente del Senado va a ir a observar a los oficiales. No, no. Si todo el conflicto ha desenfocado ahora en la asamblea, nosotros, como Cámara Revisora, estamos a la espera de los informes finales de la Comisión y del pleno de la Cámara y, por supuesto, en la medida que nos llegue, nosotros, seguramente, a la Comisión correspondiente emitiremos y, en consecuencia, emitiremos cualquier criterio. Con seguridad, estarán tomando en cuenta la base que es el decreto supremo y sin afectar competencias en la Comisión o en el pleno de la Cámara. Nuevamente, repetimos que no es necesario. 34 días de esfuerzo de sacrificio totalmente innecesaria en la ciudad de Santa Cruz. Sus autoridades han jugado a doblar el brazo no por las verdaderas reivindicaciones y demandas del pueblo crucero. Por eso mismo, nuevamente, invocamos a la ciudadanía de Santa Cruz a reponer las actitudes violentas y a levantar el paro movilizado de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Vida Vición Vida Vición Vida Vición Un canal Donde usted se ve Vida 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 Red Nacional Vida 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 Red Nacional señal digital para todo el territorio nacional Empresa regular y fiscalizada por la ATT Braseiro, el rodicio Finixa y variedad para el paladar más exigente Visítanos en el segundo anillo de la avenida Santa Cruz Número doce sesenta y uno Reservas y ahora con pedidos para delivery Al tres cincuenta y cuatro cuarenta diez Tres cincuenta y cuatro cuarenta cero cero Braseiro, el rodicio Búscanos en Facebook como Red Gigavision Sigue nuestra página día a día Con lo más actual en noticias Facebook punto com Red Gigavision Búscanos en Facebook como Red Gigavision ¿Dónde usted se ve? Gigavision Red Nacional ¿Cómo afecta el uso de redes sociales en adolescentes? Los expertos aseguran que los niños y adolescentes están creciendo con más ansiedad y menos autoestima A algunos expertos les preocupa que los adolescentes se sientan más ansiosos y tengan menor autoestima debido a las redes sociales y a los mensajes de texto Hay diferencias claves en la socialización en línea Los adolescentes pierden de vista cosas como el lenguaje corporal y las expresiones faciales Esto puede provocar más malentendidos o sentimientos heridos También puede hacer que hablar en persona resulte más intimidante En la vida real no se puede dedicar tiempo a elaborar la respuesta perfecta No puede asegurarse de que su aspecto sea exactamente el que desea Si tiene un desacuerdo tiene que saber cómo responder en tiempo real Otro gran problema es que los chicos se sientan mal consigo mismos cuando ven a todo el mundo en internet con un aspecto perfecto Los adolescentes a menudo intentan compensar convirtiendo fotos que les hacen parecer perfectos ellos también Entonces, cuando su identidad en las redes sociales no coincide con quienes son en realidad Pueden acabar sintiéndose El mejor consejo para ayudar a los adolescentes a desarrollar una autoestima saludable Es involucrarlos en algo que les interese Puede ser deportes, música, desarmar computadoras o ser voluntario Cualquier cosa que despierte su interés y les dé confianza Ni siquiera lo hemos imaginado y ya llegó la Navidad Ni siquiera nos preparamos y ya vestimos con Navidad Hoy, Rojo sorprende Es un espectáculo que le brinda con todo lo que usted debe vestir Preparar, ambientar y empezar la Navidad Así lo muestra Rojo Qué lindo que podamos iniciar a partir de ahora todo lo que sea de Navidad ¿Cómo está Alfredito? ¿Cómo está Marian? Bienvenidos todos Arrancamos